Arranca las competidoras, la partida es muy lenta para el 6, la yegua Belly Belisa se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, la número 2, Beysha Baigoli a tomar la punta, ataca a la yegua Murph, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por el centro de la pista, la número 5, Arrel Hero, en el cuarto por la baranda Hot Choice, en el quinto intenta acercarse la número 8, la yegua Gatsirius, en el sexto está la yegua Flying Fortress, luego trata de movilizarse por la parte central de la cancha, la número 9, Ghost Maiden, hace lo propio por la parte exterior de la pista, la yegua Vibrancy, dejando más atrás a la yegua Dunsteel 2, dejando en los últimos lugares a Guinea Highway, mientras que la número 6, Belly Belisa, se ha quedado en la última colocación, 23-3, el primer cuarto de Villa, Beysha Baigoli en punta, Murph en el segundo, Arrel Hero en el tercero, en el cuarto Hot Choice, al quinto intenta mejorar por dentro la yegua Flying Fortress, junto a ella está la número 8, Gatsirius, otra que trata de acercarse es la número 7, Dunsteel 2, junto a ella aparece la número 11, Vibrancy, luego trata de acercarse por la baranda, Guinea Highway, mejora también la yegua Belle Belisa, dejando en el penúltimo al 9, Ghost Maiden, mientras que determina de estar esta última, 47-4 para la media milla, Murph desplaza y se va a la punta, allá viene el 4, Flying Fortress a tratar de comprometerla, domina Murph con Jevian Toledo, ataca el 4 y desde el fondo intenta atropellarla, lleva a Guinea Highway por tercera línea, Murph está adelante, Flying Fortress contra la puntera, Flying Fortress inmensa está pasando, atropella ahora el 10 por la parte de sentada de la cancha y viene volando al 6, aquí está la raya, ganó el 4 a la prueba, segundo, Vibrancy, tercero, Guinea Highway.